¿Cómo están familia? Bienvenidos a la nueva revolución live. Bueno, al parecer la prensa gráfica que quiere ganar una demanda, así es como lo dice nuestro amigo Walter Araujo. Se les comienza a caer la farsa a los panfletos, la perra gráfica. Y la revista de Fitosalumen, revista Factum, vayan preparando la chequera por las demandas que se les viene. Se aceptará el edificio en Santa Elena a cuenta. Bueno, veamos qué es lo que acaba de decir una vez más. Corte Suprema de Justicia otorga en una sesión extraordinaria más tiempo a Walter Araujo para que pueda especificar su crecimiento patrimonial de 1.4 millones de dólares. Veamos qué es lo que dice la gente. Se les comenzó a caer el teatrito, los panfletos. Dicen que les da más tiempo a Walter. Lo que sucede es que no le encuentran nada en su contra. Ahí sigue. Y bueno, mucha gente ha ido a apoyar a Walter. ¿Qué onda ahí, don Walter? Ya comenzó la campaña de los panfletos. No lo veas asistir. Es lo contrario. Es un revés para ellos. No hay ninguna razón para señalarme. Y ahí comienzan todo. Bien, ¿qué podemos analizar de todo esto? La campaña ya empezó. Y la verdad es que le guste a muchos y a otros no le guste. Walter Araujo goza con un apoyo descomunal de las personas. No solamente en el área de San Salvador, donde él va como diputado, sino también en Estados Unidos, sino también en gran parte del mundo, donde están los salvadoreños. Entonces, el cálculo político que tienen ellos es manchar. Escuche. Manchar a Walter Araujo porque según ellos, así es como le van a quitar algunos votos a él. O si no, van a dañar la figura política de nuevas ideas. Pero la verdad es que lo único que están volviendo es haciendo mucho más fuerte al partido de nuevas ideas. El partido de nuevas ideas también goza con muchas personas que tienen un gran goce y aceptación entre la población. Entre ellos, el señor Castro, también está la ministra de Cultura, que se llama, ha pedido Calleja, no me recuerdo cómo es, pero también goza de gran aceptación. Walter Araujo y muchos más. No cabe duda de que en las próximas elecciones va a ver, va a arrasar el color celestito. Así que familia, ahí lo tienen. Al parecer Walter Araujo le va a meter una pequeña demanda a los panfletos. Y está bien porque esos cabrones joden y joden. Y lo peor es que cuando alguien le responde, salen corriendo diciendo que uno los ataca. Salen corriendo diciendo que uno les hace memes. Y oigan, ¿y qué es lo que se supone que hay que hacer cuando ponen estas fake news? ¿Qué se supondría? Amigos, es tiempo de que reflexionemos. Y ya no podemos seguir en este pasado oscuro donde nos tenía el partido Arena. Esto están aplicando la vieja escuela que antes cualquiera que aparecía en la LPG, en la prensa gráfica o el diario de hoy, pues ya básicamente era un cadáver político. Pero hoy se jodieron, cabrones. Porque hoy lo que hacen es, lo publican en los panfletos y la gente cree más en la persona que en las líneas que puedan llegar a escribir en contra estos panfletos. Así que, Walter, está bien. Dale. Y cuando le ganes ese edificio, Walter, ahí nos das un pedacito para construir una sede de la nueva Revolución Live allá en El Salvador. Así que ahí lo tienen, las patadas de ahogado de la élite contra Walter Araujo. Muchas gracias por todo, familia. Hasta pronto. Hasta pronto.